Inicia el festival sobre el Día Internacional de Danza en Zapotlán, El Grande y Ciudad Guzmán, Jalisco. Este festival acontecerá desde los días 22 al 26 de abril. Y la mayoría de sus eventos serán en el foro Luis Guzmán del Jardín Principal. Vamos con la encargada de este festival. El Festival Día Internacional de Danza inicia a partir de hoy a las 8 de la noche en lo que es el Teatro Concerto Velázquez Casa de la Cultura. Con un panel que se llama Origen y Evolución de la Danza en Zapotlán. Para el viernes 24 estamos aquí con el evento de Todos a Bailar. Estará la banda sinfónica de Zapotlán de Vadillo. Y para el día viernes está el programa de las agrupaciones de danza que conformamos parte de ella también. Por ejemplo, ¿está el sábado? El sábado está Danza Árabe del Grupo Dara, el Ballet Clásico de Lins, el Ballet Clásico de Casa del Arte, el Espíritu de Don Quiché, el Grupo Folclórico del CRE y el Bachillerato 55, así como va Escuela Francisco Madero. También habrá algunos eventos de este festival de danza en la Casa de la Cultura en Ciudad Guzmán, Jalisco. ¡Gracias!